sobre la avenida los tules donde desemboca con el bulevar francisco medina asencio se encuentran dos registros de cableado subterráneo cuyas tapas metálicas fueron vencidas se sumieron y doblaron siendo un peligro el pico que sobresale ahí los vehículos pueden sufrir ponchaduras o caer en el desnivel de hasta aproximadamente 15 centímetros pero aún más riesgo es para los peatones pues además de ser una trampa donde pueden torcerse el pie igual se pueden herir por el filo de la tapa en atención a denuncias ciudadanas a cps noticias tribunal de la bahía constatamos la problemática siendo agravada por los trabajos que se realizan en las laterales de la avenida de ingreso haciéndose en este crucero un cuello de botella e incrementándose el número de carros y personas que ahí circulan cabe hacer notar lo muy transitado que es este punto pues a un costado se encuentra la plaza caracol el seguro social la plaza de la tecnología además de hoteles restaurantes y más negocios establecidos por los que vecinos y comerciantes piden a las autoridades o obliguen a los responsables a reparar dichos registros con daniel lópez en la cámara para cps noticias miguel gonzález guerra